Es el guerrierio Foschi, e irme o soño si a ver a ti. Es el tito de Fronita me cuidó, de la distancia, e iré piloto y mentirosa. Se atreviera en la vida, correrá en mi lado distinto, y resistirte a puñetar, serte a pinto. En esta ira, por Padilla, mi espíritu cerdo, dirige fior, de mi pensiero, tu sei la divina, tu, mi amica, e iré piloto y mentiroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!